María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y juntos celebremos estas santas vísperas en honor a nuestra Señora Luz Piña. Cantamos todos. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Cantemos todos. Para qué? Para amar y agradecer, verte sí y adorar. Estamos aquí, Señor. A tu disposición, para amar y agradecer. En el nombre del Padre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. En el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. ¿Para qué? Para amar y agradecer. ¿Para qué? Para amar y agradecer. Gloria, bendecir. Bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor. Dios trino de amor. ofrecemos esta santa misa por todos nuestros hermanos enfermos, por todos nuestros hermanos difuntos y por todas las comunidades que hoy se reúnen a celebrar a la Madre de Dios en la invocación de Nuestra Señora de Ocupiña invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén que el Dios de la vida y de la familia esté siempre con cada uno de ustedes al caer la noche nos acercamos al Dios justo para pedirle perdón por cada uno de nuestros pecados por nuestras faltas de amor y de caridad en el silencio hagamos nuestro examen de conciencia digamos todos yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y opción por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor cantamos todos el perdón en piedra de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades y láser por mis rebeliones solamente láser de mi maldad y transmite a mis pecados Amame más y más de mi maldad, y límpiame de mis pecados. Digamos todo, Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. El Señor que es bueno, que es rico en misericordia, perdone nuestros pecados, sale nuestras heridas, y un día nos lleve con él a gozar de la vida eterna en el cielo. Amén. En este día, la acción de gracias a Dios, en las santas vísperas de Nuestra Señora de la Asunción, cantemos toda la gloria al Dios, uno y trino. Gloria, gloria a Dios, alabanzas, Él nos cuida con amor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, queremos alabarte, con Cristo agradecerte, la vida a tu venir, imagen de tu ser. Cantemos todo, gloria a Dios, gloria a Dios, alabanzas, Él nos cuida con amor. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, Cristo, amigo siempre joven, que junto con María, la Madre Virgina, compartes nuestro andalto. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, alabanzas, Él nos cuida con amor. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, Santo Espíritu de Dios, que impunde nuestras nuevas, a nuestra juventud, y creas con amor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Virgen María, de ti se han dicho maravillas, porque hoy fuiste llevada al cielo y triunfas con Cristo para siempre. ¡Corremos! Ha llegado un momento en el cual Dios nos da esta oportunidad de dar gracias y poner junto al andar de Dios la intercesión de María Santísima. Hagamos oración los unos por los otros. ¡Ay, levantame la cosita! Dios nuestro, que mirando la unidad de la Virgen María, te dice la gracia de ser la madre de tu Hijo único, que hoy has llorado de la gloria celestial. Concedernos por su ruego, que quienes fuimos salvados por el miserio de tu redención, merezcamos alcanzar tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. ¿Dónde está? Lectura del primer libro de las Crónicas David reunió en Jerusalén a todo Israel, para hacer subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. También reunió a los hijos de Arón y a los Lévitas. Los hijos de los Lévitas trasladaron el arca de Dios, sosteniéndola sobre sus hombros con unas amas, como lo había ordenado Moisés, según la palabra del Señor. David ordenó a los hijos de los Lévitas que organizaran a sus hermanos los cantores, con instrumentos musicales, alpas, citadas y timpanos, para que los hicieran resonar alegremente. Luego introdujeron el arca de Dios, y la colocaron en medio de la carpa de la vid que había hecho levantar para ella. Cuando David terminó de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en el nombre del Señor. Palabra de Dios. Repetimos la antígena, levántate, Señor, entra en tu santuario. Repetimos la antígena, levántate, Señor, entra en tu santuario. Oímos hablar del arca en Afratán, y la encontramos en los campos de Jaar. Entramos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Repetimos la antígena, levántate, Señor, entra en tu santuario. Que tus sacerdotes se revistan de justicia, y tus fieles griten de alegría. Por amor a David, tu servidor, no rechaces a su ungido. Levántate, Señor, entra en tu santuario. Porque el Señor elegido a Sion, y la deseó para que fueras morada. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. Levántate, Señor, entra en tu santuario. Ponemos de pie a la aclamación del Santo Arte. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor es Cristo, según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. Jesús estaba hablando, y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió. Feliz el vientre que escuchan la palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor. Gloria y adoración, Señor Jesús. Aleluya, 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 Aleluya. como nací en tu momento bien queridos hermanos y hermanas en el Señor hoy como no darle gracias a Dios que el Señor nos permite hoy celebrar este hermoso don mamariano de la asunción de la Santísima Virgen María que como bien la sagrada escritura y la tradición de la iglesia nos recuerda a la persona de San Juan Amaceno que la Santísima Virgen María murió de amor porque de alguna manera el Señor la privó de pasar por ese estado corrupto de la muerte y vemos que de alguna manera cuando traducimos la palabra Urcupinia, esta hermosa devoción que de alguna manera cada día más crece y se impregna que nuestra ciudad de Calama, los pueblos del Alto de Loa y Atacama la Grande que viene de nuestro hermano país Bolivia y que ya de alguna manera desde el siglo XIII se le rinde la veneración a la madre de Dios en la vocación de Urcupinia, la que está en el cerro, recordando de alguna manera asunta, la que sube al cielo por obra y gracia de Dios y que de alguna manera esta devoción ha tenido tanta fuerza porque se le pide de alguna manera a esta vocación mariana que interceda por el don de la salud. Sabemos que de alguna manera en ese evangelio de las bodas de Cana cuando la Santísima Virgen María dice hacer lo que les diga es de alguna manera saber que el camino más seguro de encontrarnos con Jesús palabra, con Jesús Eucaristía es la madre santísima. Pero qué importante hoy de alguna manera poder meditar que la muerte no tiene la última palabra en nuestras vidas y que la muerte jamás rompe los lastros del amor. Este don no nos recuerda de alguna manera que todos nosotros estamos llamados a esa vida eterna, que cada uno de nosotros somos simplemente peregrinos de esta tierra y que de alguna manera el Señor nos llamará a su presencia y por eso de alguna manera qué importante impregnarme de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Suele suceder que sin querer queriendo a veces podemos hacer de una devoción, de un dogma de fe, un acto a mi manera y a mi bolsillo, porque el verdadero devoto de la Santísima Virgen María no es solamente el que reza el Santo Rosario, el que vale la venera, el que tiene su alta, sino que el verdadero devoto es aquel hombre y mujer que quiere de alguna manera asemejarse a las virtudes de la Santísima Virgen María, que son muchas, pero que podemos sintetizar en tres. Sin duda, es mujer de fe. Vemos que de alguna manera la Santísima Virgen María, junto a la cruz, está de pie. En un momento tan doloroso, porque no hay todo más grande para una madre sentir el sufrimiento de su hijo, en la enfermedad, en la angonía, o en la muerte. Y por eso de alguna manera, ¿cuál es el dolor más grande que uno como hijo puede causarle a su propia madre? El abandono, la ingratitud, el avergonzarnos de nuestros principios. Hoy cuando de alguna manera todavía esta hermosa fiesta de un urbina y la riñón alegrina sigue de alguna manera en algunos sectores despertando como ciertas divisiones, como ciertas envidias, rivalidades, y que de alguna manera como de otro se pregunta, ¿cómo estará la Santísima Virgen María a ver que cada día más sus hijos se dispersan? Qué hermoso pedirle a la madre de Dios que nos una para en una sola celebración celebrarla a ella como merece, desde la Eucaristía, desde la amor y la humildad. Esa fe que tenemos que cuidar cada uno de nosotros, porque a veces estas devociones y fiestas tan importantes las vamos dando como más importancia a lo externo, y entonces nos preocupamos del mejor vestido, del mejor altar, de la mejor fiesta, del mejor compartir, pero muchas veces llegamos a la fiesta sin nos habernos preparado esos quince días. Uno a veces se da cuenta que muchos llegan por simplemente costumbre o porque alguien te invitó o porque sigue la tradición de tus padres, de tus abuelos, pero que esa fe y esa devoción, si no la preparamos en serio, desde el corazón y el alma, porque la verdadera devoción nos tiene que llevar al cambio de vida. Sabemos que uno como ser humano no cambia, pero sí podemos modificar ciertas actitudes. De pronto alguien que tenga ese mal carácter, lo puede ir de una manera suavizando. Otra principal virtud de la Santísima Virgen María es su unidad. ¿Cómo no recordar aquellas palabras que tenga aquí la esclava del Señor? Hágase mi segunda palabra. Esclava traduce servidora. Y yo creo que cuando uno tiene la bendición de tener a su madre viva, o a aquellos que ya la tienen en el cielo, uno se da cuenta que la mujer es una bendición en la vida. en la que trabaja y sirve 24-7, una mamá es capaz de aguantar muchas veces en el silencio látimas de sangre a causa de sus hijos, de sus esposos, sí, conozco casos de la vida real donde a veces también a la mujer se le persigue la fe, hay muchas mujeres que no pueden vivir su felizmente porque a veces el esposo les invide ir a la misa o a veces ellas tienen que decir voy a hacer algún trámite, alguna vuelta pero para venir a la Eucaristía a veces nosotros no sabemos cuidarnos la fe, defenderla, esa humildad que nos lleva de alguna manera a vivir en la verdad, Santa Teresa siempre definía humildad como verdad porque a veces podemos mirar la humildad como dejarnos pisotear, hacernos la víctima que todo el mundo nos lastime pero la verdadera humildad es la que nos lleva a reconocer a cada uno de nosotros que somos pecadores, que también nos equivocamos, que también tenemos la necesidad de acercarnos y decir yo también falle, yo también me equivocé, yo también te he dañado, yo también necesito de Dios. Y otra principal virtud de la Santísima Virgen María tiene que ver con la pureza de vida. Si nosotros hoy no sabemos cuidar nuestros sentidos tan bombardeados por un mundo que nos lleva al en lo mismo, al placer, al egoísmo, a simplemente pasarla rico y sin querer, ningún compromiso. Uno se da cuenta a veces en los jóvenes porque a veces les cuesta dar ese paso de dar un sí, un compromiso. A veces tenemos relaciones de 15, 10, 20 años y como que todavía nos quedamos con esa imagen, probemos otro ratito y ensayemos otro poquito porque nos cuesta hacer un compromiso. La pureza de los ojos, hoy ante tanta manisa indígena, ante tanto doble sentido, vemos cómo se sigue desgrinando la imagen y dignidad de la mujer. Cada día más la mujer es azotada. Cada pobre le digo, yo sé que el perreo, el regidor es muy bueno y contra la pared me la gozo, pero la mayoría de esa música le negra mucho a la mujer y se nos olvida que la mujer más que un cuerpo es una mujer que nos da complementos, es una mujer que nos da sentimientos, la intimidad. Cómo nosotros cuidamos la pureza del corazón. A veces nosotros, como papás, como adultos, somos los primeros muchas veces en corromper a nuestros niños. El mes pasado me llamaba la atención cómo un abuelo, un tata, enseñaba a su nieto a llamar a su papá, CTF, vuelvo, ¿cierto? Y le celebraban al niño. Porque cuando el niño comienza a decir sus carabatos, todo encuentra uno como un chiste, una broma, y el niño va creciendo como con esa familiaridad que es normal pegarle a la mamá, que es normal gritarle, que es normal humillarle, etcétera, porque a veces nosotros no cuidamos. Y finalmente nos quedamos con este hermoso evangelio de San Lucas que a entender de alguna manera alguien podría pensar, pero ¿por qué el Señor no resalta el piropo que le están echando a su madre, le echó sus los pechos que te amamantaron? Y cómo de alguna manera el Señor nos recuerda la humildad. Porque a veces nosotros nos podemos cinclar como santos, por el ego y el orgullo. Yo recuerdo uno de mis maestros cuando le decía, madre, que mi satanita, el demonio ya me felicitó. Porque uno sabe que esa gente que hoy te aplaude, te sonríe, cuando tú te equivocas, caes, no te va a dar el mismo apoyo. Y vemos que el Señor hoy nos recuerda que lo más importante es cumplir la voluntad de Dios. Claro que cuesta entender la voluntad de Dios, pero ¿cómo se define o se resume la voluntad de Dios? En amar. Por eso San Agustín lo enseñaba muy bien, ama y haz lo que quieras. Porque cuando tú amas de verdad, nunca vas a dañar al otro. La voluntad de Dios es buscar siempre la humildad. Recuerden esa oración sacerdotal de Jesús, en el Evangelio de San Juan capítulo 17. Padre, que tú y yo seamos uno. ¿Cómo? Y miren que sin querer queriendo nosotros nos vamos desiergando. Unos por allá celebran, otros por aquí. Y en la misma vocación, eso nos tiene que llevar a nosotros a despertar, a cuidar nuestra fe, una, desde la humildad. Le pedimos pues hoy al Señor y a María Santísima que nos afiance siempre en la fe, que cuidemos esa oración y que sabemos que no podemos entender una devoción magiana. Es decir, de nada me sirve venerar a la Madre de Dios cuando de alguna manera trato con un honro a mi esposa, a mi madre o a sus hijos. Porque a veces se producen nuestros hermanos de baile religiosos que se preparan, se veneran, pero durante el año nos dan ejemplos de fe y eso que de alguna manera desanima, frustra y hace que muchos emigren a otros lugares porque no nos ven a nosotros como testigos. A Cristo sea de morir la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos fundamos de pie y juntos profesemos nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en el Espíritu su único Hijo, nuestro Señor, que fue concedido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padecido a la orden del Espíritu Santo, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, sufrió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde el día de hoy a venir a buscar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida de Dios Padre Todopoderoso, Señor, nuestras oraciones, oramos por toda la iglesia, especialmente por nuestra hermana iglesia de Nicaragua, que hoy sufre la persecución, por todos los que sufren a causa de Cristo y de su evangelio, roguemos al Señor. Oramos de manera especial por cada uno de nuestros hermanos enfermos, especialmente los que agonizan y mueren en esta noche, por aquellos que están postrados en sus hogares, clínicas, hospitales, para que por la intercesión de Nuestra Señora de Ucufiña, obtengan la salud del cuerpo y del alma, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por toda nuestra comunidad parroquial San José Obrero, por sus comunidades María Reina, Cristo Rey, que siempre acoge año tras año esta hermosa devoción de Nuestra Señora de Ucufiña, para que también nosotros nos motivemos a participar más de esta hermosa comunidad que siempre nos abre las puertas para celebrar la fe de la Palabra y de la Eucaristía. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, al diaconado permanente. Oramos por nuestro hermano Luis, que se prepara para recibir su alma, su admisión al diaconado permanente, y por todas las vocaciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos, seres queridos, por todas las almas olvidadas, y por el alma de Don Darío Gómez, Juanita Aña, Modesta, Eustáquia, Valentina Bautista, y por todos los difuntos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y en un momento de silencio, hablemos con Dios. Recuerda que para Él no hay nada imposible. Pide hoy la intercesión de su Madre Santísima, de tu piña, y ten presente a tantas personas que te han dicho, reza y ora por mí. Por todo lo que hay en sus vidas, sus corazones, sus intenciones, sus proyectos, y se haga la voluntad de Dios por intercesión de San José y de María Santísima, diciendo, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los escritos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y junto al pan y al vino le presentamos al Señor la ofrenda de nuestras vidas cantando. Una espiga dorada por el sol, el rastro que corta el viñador, se convierte en amor, en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma unión, somos trigo, el mismo sembrador, un morido, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un morido, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Un morido, la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Alabaré, a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegras cantamos, glorias y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu de amor. Alabare, 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 alabare a mi Señor. nos ponemos de pie oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria en su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor el sacrificio de reconciliación y alabanza que celebramos en las vísperas de la asunción de la Santísima Virgen María Madre de Dios en la invocación Nuestra Señora de Uncutín para que nos obtenga siempre el perdón y nos ayuda a vivir en continua acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios en la vocación de Nuestra Señora de Orgocía como anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia mi garantía de consuelo y de esperanza para tu pueblo peregrino con razón tú no quisiste que ella sufriera la corrupción del sepulcro ya que había en tendrado en tu seno a tu hijo autor de la vida por eso con los ángeles y arcángeles le cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo Santo es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en el nombre del Señor vivamos este momento eucarístico desde la fe y la humildad con una oportunidad de estar en contarnos con Jesús poder desahogar nuestra alma pedir la intercesión de Nuestra Señora aquellos que puedan y no tengan ningún impedimento por una neconilla se invito a colocarse de rodillas ante el miserio de Dios en la Santa Misa Santo es en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dos con la ilusión de tu espíritu de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente a cercana tomó pan dando de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomás y comédos de él porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por usted Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el can y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomás y bebé todos de él porque este es el can de mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pechados más de esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío ante la presencia viva y en la de Jesús en la Eucaristía colocamos nuestras vidas nuestras familias nuestros enfermos nuestros difusos y aquellas personas que nos cuesta perdonar este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Oscar y todos los pastores de pie de tu pueblo llevan a la perfección por la humanidad acuérdate también de nuestros hermanos que se desvienen en la esperanza de la resurrección y de todos los que aporten tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu gozo ven misericordia de todos nosotros y así formaría la Virgen la Madre de Dios con San José su Esposo los apóstoles y los mártires nuestra Señora de tu opinión a través de todos los tiempos merezcamos por tu Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabazas por Cristo por Cristo con el y en a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén lleno de confianza en el Señor cantemos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro tú que estás en los que aman la verdad haz que reina o te das tu Señor que te rompo a nuestro corazón el amor que tu hijo no tengo este amor este amor por nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino a nacer tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos y líbranos el mal cantamos todos en la tentación oh Señor en piedra de nosotros en piedra de nosotros líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros niños para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede de la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor Jesús vivo y real en la Eucaristía esté con cada uno de ustedes con su espíritu con alegría nos damos este abrazo de paz sordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedra de nosotros sordero de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros sordero de Dios que quitas el pecado del mundo no nos no nos da paz no nos da paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guanten para la vida eterna amén acompañamos con la oración de comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente venid al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén vamos a ciego acompañando a la oración por el caso tú has venido a la villa no has dado mi amor ni a salios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga un ritmo me ha aspirado a los ojos sonriendo han dicho mi nombre y en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré y buscaré más tú a desmielo que tengo en mi barca no añoro mi espada tan solo redes y mi tratado señor me ha aspirado a los ojos sonriendo ha dicho mi nombre y en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro más maría mírame maría mírame si tú me miras él también me mirará maría mírame de la mano llévame muy cerca de él ya y me quiero ser maría tú me con tu mano que tengo miedo no sé rezar que con sus ojos triste y por Dios todos todos tendré la fuerza tendré la paz maría mírame maría mírame si tú me miras él también me mirará madre mía mírame de la mano llévame muy cerca de él y ahí me quiero quedar en este día que estamos celebrando la víspera de nuestra señora al cielo y la víspera de la madre de Urtupiña vamos a comentarnos a ella a pedir de una manera muy especial para todas las familias que en este tiempo celebran a la virgen la madre de nuestro señor en la vocación de Urtupiña le decimos con mucha fe y con alegría Dios te salve María Dios te salve María que la bendita es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María y madre de tu vientre Dios te salve María llena de gracia el señor es contigo bendita es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena de gracia el señor es contigo bendita es entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era mi cifra y siempre por los hijos de los hijos Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio ahora y siempre por los hijos de los hijos Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio ahora y siempre por los hijos de los hijos Amén para los hijos Amén Santa Madre de Dios que expresen las oraciones que dirigimos en nuestras necesidades antes bien y líbranos de todo peligro lo bien que gloriosa y bendita Amén mañana la misa de fiesta la vamos a celebrar a las doce del día acá en nuestra parroquia la indicación a que traigan sus imágenes porque después de terminar la Eucaristía del doce vamos a tener una pequeña procesión vamos a sacar la imagen de la parroquia que ya tiene cuatro años con nosotros y nunca ha salido a ninguna procesión pero dadas las circunstancias que hemos pasado situaciones complejas este año entonces vamos a hacer una procesión con el sector y al igual con todas las imágenes de ustedes con sus cuadros y va a ser algo bonito que podemos participar y acompañar todos yo sé que a muchos les gusta ir a las misas multitudinarias pero evitemos los contagios también evitemos nos recordemos que la pandemia todavía no ha pasado y es importante que nos cuidemos que demos a nuestros adultos mayores también y a la medida que podamos celebrar en distintos lugares pues también hacemos que la multitud nos ajuste y de esa forma podemos evitar los contagios y después de la procesión regresamos al templo y todos absolutamente todos están invitados a pasar en sus propias casas para que pasen una bonita fiesta con la madre de nuestra señora de su línea así que ahí vamos a hacer la procesión con mucho cariño para llegar bien con algo apetito y irnos a celebrar la fiesta que la parroquia indica ese almuerzo en sus casas de viajar entre cinco las mesas y ustedes se lo compren en el nombre de todos nosotros de los dos curas que mañana no tenemos donde almorzar yo quiero agradecerle mucho a Juanito que se ha preocupado bastante a la justina que se han preocupado de que estos cuatro años que tenemos la imagen de la Virgen Acá no ha pasado desapercibida yo como sacerdote párroco que recibí la imagen me comprometí a celebrar la fiesta pero la fiesta mía es la misa esa es mi fiesta ¿cierto? y Justina Juanito ahí con el baile nos halla ahí Néstor que le regaló el traje tan lindo que yo le estaba echando de menos ahora sí ya me lo traje a colación porque ustedes saben que la imagen está siempre vestida de pico porque le tengo mucho cariño y además la encuentro que se ve muy bonita la imagen vestida de pico así que yo le agradezco bastante y después de la eucalistía todos vamos a compartir un chocolate una sopa indilla acá en el salón parroquial todos hay sopa indilla para todos ¿cierto Juanito? Justina ¿hay para todos o no hay para todos chocolate? yo creo que sí claro que sí Justina diga sí el que te gusta de la vida y de la cúpilla tiene que decir no creo sino sí chocolate y sopa indilla para todos mañana va a ver torna a hoy no mañana la torna está hoy aquí ahorita le encanta estamos en quedarnos feliz y también hay torna para todos así que yo espero que vivamos esta víspera con mucha felicidad con mucha grado con mucha fe y pidiéndole a María nuestra madre muchas cosas pero entre las muchas cosas que le vamos a pedir a la Virgen por la conferencia episcopal de Nicaragua por sus obispos por sus sacerdotes por esta iglesia que está siendo perseguida que sufre y que necesita la oración y la comunión de todos nosotros en el mundo en el mundo en el mundo damos gracias a Dios por esta Santa Misa damos gracias a Dios siempre por la vida la familia el trabajo la salud por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida al Señor Jesús le decimos por todo lo que nos das y nos seguirá tanto gracias Señor gracias Señor oremos hemos recibido Padre el sacramento de la salvación le pedimos que por la intercesión de la Santísima Virgen María elevada al cielo alcancemos la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor junto a nuestro párroco damos la santa bendición que el Señor esté con cada uno de ustedes y que el Señor les guarde y les bendiga a ustedes sus familias sus enfermos y de vos que en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que viva el Señor Jesús que viva que viva su Madre Santísima que viva los santos y santas de Dios que viva los bailes religiosos que viva damos un fuerte aplauso a nuestra madre y les mandamos que cumpleaños feliz cumpleaños feliz que deseamos a ti cumpleaños Virgencita Virgencita que los cumpleaños feliz estas son las mañanitas que cantar al rey que vi a mi hoy hoy por ser de tu santos que las cantamos aquí despierta no levanta despierta libertad, mira que ya amaneció, ya los guajarillos cantando a una nacer de Dios. ¡Que viva el Señor Jesús! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra Señora de Cupiña! ¡Que viva! ¡Que viva los santos y santas de Dios! ¡Que viva! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Le cantamos a nuestra Madre Santísima, Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino. Santa María, va a todos, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven, ven con nosotros a caminar.